Bueno, iniciamos rápidamente con la información a nivel nacional. Vea usted una serie de allanamientos, 20 en total con una búsqueda de ilícitos precisamente vinculados a las extorsiones. Tres órdenes de aprehensión, solo que tenían en mente precisamente las autoridades del Ministerio Público y Policía Nacional Civil al momento de allanar 20 inmuebles en busca de extorsionistas y comerciantes precisamente afectados. Esta mañana agentes de la Policía Nacional Civil y peritos del Ministerio Público realizaron estos trabajos en Villanueva, San Miguel, Petapa y Guatemala. En estos trabajos tienen como objetivo capturar a personas vinculadas con las pandillas del barrio 18 y Mara Salvatrucha, además de localizar evidencia que sirva de prueba en el caso. Al momento, pues habían reportado el decomiso de municiones y cargadores para fusiles de asalto y la captura de dos hombres supuestos miembros de la Mara Salvatrucha. Los aprendidos han sido identificados como Cristian Valentín Calanche González y Luis Alberto Meléndez Castellanos. Dentro del incautado está celulares, dinero en efectivo, municiones, armas de grueso calibre y también algunas boletas de depósito que se presume son las cantidades de extorsión almacenadas por semana, depositadas a miembros de las estructuras criminales dedicadas a las extorsiones. Y bueno, el equipo que estuvo a cargo de trasladarnos toda la información de este operativo fue el que es protagonizado o dirigido también por Alfredo Mendoza. Él nos tiene detalles respecto a cómo se desarrollaron estos allanamientos, así que vamos con el reporte que nos ha preparado. En efecto, tenemos una actualización informativa sobre los allanamientos que se realizan esta mañana por parte de oficiales de la Policía Nacional Civil, también peritos y fiscales del Ministerio Público. Siempre nos ubicamos en el municipio de Villanueva, sin embargo, nos trasladamos hacia el sector conocido como el asentamiento El Esfuerzo, justamente en este inmueble que ustedes pueden observar en sus pantallas identificado como Manzana H y Lote 1, es en donde se encuentran varias municiones de arma de fuego. Ya se tiene el conteo correspondiente de lo que se ha encontrado en ese lugar. Son alrededor de 55 municiones calibre 9 milímetro, 5 municiones calibre 40 milímetros, una tolva para arma tipo fusil y una tolva para arma de fuego tipo pistola. En ese momento se encuentran en desarrollo las diligencias por parte de fiscales y peritos del Ministerio Público y con el resguardo de oficiales de la Policía Nacional Civil. Nos encontramos caminando en este preciso lugar. Las entrevistas de investigación continúan en este preciso momento. Son varios los inmuebles que se están allanando, tanto en la colonia El Mezquital como en este asentamiento conocido como El Esfuerzo. Nosotros seguiremos al pendiente también, ya que las diligencias no solo se realizan en este municipio de Vida Nueva, sino en el municipio de San Miguel Petapa. Tenemos conocimiento que en ese lugar, en el municipio de San Miguel Petapa, también se encuentran otros indicios de la investigación correspondiente. Estamos hablando de municiones y también de un listado que serviría a estas personas para poder extorsionar a estas víctimas de este delito. Estos allanamientos se desarrollan con la intención de buscar a personas vinculadas con el delito de la extorsión. También son vinculadas a pandillas.